30 y novelas a los amigos de nuestra revista 30 y novelas La mejor novela La mejor actriz Lo mejor de todo Esta noche Vosotros ganadores porque es noche de No hay noventas Dime secretos De las estrellas No hay noventas De las estrellas De las estrellas No hay noventas No hay noventas